Yo no padecía que muriera, ayer pedí que te muriera, porque te odio que te verás. Es brillota el corazón, que es mucho más fuerte que yo, que me digan que te quiera. Y yo soy amor, no te voy a verte, porque te hago como a nadie, porque te acabas de arruinarme con la niña de mi piel. Y yo soy amor, no te voy a verte, porque te voy a olvidarte, porque te descanso tu alma y amarte. Y yo soy amor, no te voy a verte, porque te voy a olvidarte, porque te voy a olvidarte, porque te voy a olvidarte. ¡Un aplauso!